Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo, estoy viendo aquí imágenes reales del juego, del Xbox One y de la Play 4 estamos con el trailer oficial, vale, del lanzamiento de FIFA 14 aquí estabais viendo las cinemáticas impresionantes, vale este es el FIFA 14 para la nueva generación el trailer es el último que han sacado aquí estamos viendo, o sea, a ver, gráficamente los jugadores no han cambiado mucho, vale pero lo que es los aficionados, las temáticas, un poquito los gráficos sí que han cambiado como estáis viendo diferencias, el juego se diferencia un poquito la jugabilidad, vale es diferente a la de esta generación, a la de la Xbox 360 y la PS3 aquí estáis viendo pues un poquito lo que os ofrece, ¿no? el juego aéreo, las pegadas, veis, o sea, los estallos sí que se los han currado muchísimo los aficionados bueno, ahí pues, pues veis los gráficos, ¿no? el CP, los movimientos precisos bueno, estos, pues, lo tienen ahora mismo los FIFA, pero la dificultad, a ver, yo no he podido jugar espero poder jugar algún día, ¿vale? y saber, a ver, en qué han cambiado, ¿no? pero en verdad, en gráficos ha cambiado un poquito, ¿vale? no es el cambio ese que nosotros, que íbamos a ver, ¿no? en las generaciones, en esta generación nueva pero bueno, el estadio sí que se ve mejor en los aficionados son mejor o sea, los aficionados son reales, son como los jugadores no son, pues, como en este FIFA, en el de las anteriores generaciones que son un poquito, pues, son como hay puestos ahí, ¿no? habéis visto que son, los aficionados son son reales así que nada, este es el tráiler, ¿vale? ahora es real ahí lo estoy viendo, resérvalo ya para FIFA 14 FIFA 14 para Xbox para Play 3, bueno, os quería traer el tráiler de lanzamiento, así que nada chicos espero que os haya gustado, ya sabéis, un like ayuda muchísimo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!